¡Vamos! Hoy vamos a cocinar una ensalada de picadillo. Pero vamos a hacer a mi rollo. La clásica, que cocina en el sur, suele estar hecha con muchos ingredientes picaditos. Cebolla, tomate y pimiento, sobre todo, y todo picadito, muy chiquitito. Yo voy a hacer lo mismo, pero a mi rollo. ¡Gipsy! Vamos a empezar con el aliño. Le vas a poner en un bote un par de cucharadas de mostaza en grano. Y a esas dos cucharadas de mostaza les vas a echar un súper chorrazo de aceite de oliva virgen extra y el zumo de un limón. Vas a ponerle también un toque de sal y un toque de pimienta negra. Lo tapas y lo guardas para luego. Vamos a empezar con el picadillo. O sea, aplicar todo muy finito. Primero, el jamón. Yo voy a utilizar... Bueno, no voy a utilizar jamón, voy a utilizar paleta ibérica, pero puedes hacerlo con cecina y, si no te llega el bolsillo, puedes hacerlo también con jamón york, que queda del carajo. El caso es que luego, cuando tengas todos los ingredientes mezclados, te vayas encontrando poquitos de cada cosa. Por eso, ningún ingrediente tiene que estar cortado grande, tienen que estar cortados todos súper finitos. El puntito dulce y crujiente se lo vamos a dar con manzana. No le quites la piel. Y la vas a cortar en tiritas y luego en taquitos. La proporción para cada ingrediente es más o menos la misma cantidad de cada uno. Vamos a cortar ahora pimiento asado de bote, pimiento de piquillo, en taquitos muy chiquititos. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no haré mucho dinero, lo he pasado mal. Vamos ahora con el último ingrediente picado, que, si fuéramos del sur, probablemente sería lechuga, pero vamos a darle un toque gypsy con col china. La col china es muy guay porque la puedes comer cocinada o cruda. y tiene un toque crujiente que es tremendo. Córtala también en tiritas y luego en cuadraditos también chiquititos. Y lo pones todo junto en un bol. Pimiento, jamón, manzana y col. Lo mezclas todo bien, que se separe bien el jamón, los trocitos de manzana, la col, todo bien mezcladito. Y a esto le vamos a añadir tres o cuatro cucharadas de alubias cocidas. Si quieres utilizar lentejas o garbanzos o cualquier otro tipo de legumbre, úsalo. A mí me gustan las alubias. Sí que hay un poquito de caldito de cocción y son buenas alubias, no alubias con secuestrante ni porquerías de estas. Alubias, agua y sal, se lo puedes echar sin problema. Claro, todo. Todo es amor a mi alrededor. Todo es amor, sí. Todo es amor a mi alrededor. Y también algo de sexo de vez en cuando, que no está más. Pero bueno. Pero bueno. Y es conmigo que lo sepáis. Y cuando lo tengas bien mezclado, a esto le vas a poner unas alcaparras, un poquito también del juguito, solo un poquito, lo vayas a mezclar. Y el aliño, bien agitado, todo dentro. Y ahora os voy a dar el trucazo que todas vuestras vidas estaban esperando. Una vez que abres un paquete de galletas de arroz, se van todas al carajo. No funcionan más. Se quedan como para poner fotos pinchadas con una chincheta. Pues os traigo la solución para que nunca más vuelvas a tirar una tortita de arroz a la basura. Vas a coger las tortitas rancias como una mala cosa, las vas a poner en el microondas y las vas a calentar durante un minuto a potencia máxima. Vale, en algún momento tenemos que hacer la de... ¡Chuuu! ¿Eh? ¡Cortadmela! ¡Ninja! Y las tienes. De tener un corchopan incomestible a tener... una tortita de arroz. Crujiente. Calentita. Y la vas a servir con unos trocitos de tortita de arroz también picados. Cuadraditos. Encima. y unas lonchitas de rabanito súper finitas. Ensalada de picadillo Gipsy Style. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!